¿Qué tal, people? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy encantadísimo de compartir estos momentazos con vosotros y con vosotras. ¡Qué bien nos lo pasamos! Han acabado los Juegos Olímpicos, pero sin tiempo para descansar, para reflexionar sobre los mismos. Ya han empezado las ligas en Europa y ya han empezado con mucha, mucha fuerza porque todavía está el mercado ofreciendo opciones, rumores que aparecen por todas partes y vaya que no podemos prácticamente ni respirar sin que aparezca una nueva noticia y esto me encanta. Curiosamente, estoy recibiendo muchísimas cuestiones que me llegan en las diferentes redes sociales o en el propio canal de YouTube, como bien sabéis. Y hay una cuestión que se ha repetido una y otra y otra y otra vez y que me parece interesante. Primero porque la pregunta en sí o la cuestión en sí lo es. Y ahora os comento cuál es el tema del que vamos a hablar. Pero también porque hay mucha gente que le está dando vueltas a la cabeza sobre este tema y por lo tanto es un asunto de interés galáctico. ¿Cuál es la pregunta? Por ponerla de una manera, ¿sería un fracaso si el PSG no ganase la Champions League este año que ha sumado a su causa? Nada más y nada menos que dos jugadores como la Copa de un Pino, entre otros. Sergio Ramos y especialmente, sobre todo, el ex del Barça, Leo Messi, que a sus 34 años todavía sigue siendo seguramente el jugador más decisivo del planeta. Seguramente y especialmente si está bien rodeado. que en el Barça en los últimos tiempos no lo estuvo. Pregunta importante, ¿sería un fracaso si el PSG no se hiciese con la Champions? La respuesta fácil sería, sí, un fracaso total porque después de fichar a Messi y sumar a Neymar y Mbappé y Di María, un jugador de tal calibre, no ganar la Champions, no puede ser otra cosa que un fracaso. Esa sería la respuesta directa, la primera idea que se le pasa por la cabeza. Pero si reflexiono tres segundos, diría que no, no se puede definir como fracaso no ganar la Champions aunque tengas a Leo Messi, a Mbappé, a Di María, a Neymar, a Ramos, a Berratti, a Paredes, etc. No, no. ¿Y por qué? Primero porque la final de la Champions es a un partido y en un partido puede pasar cualquier cosa. Segundo, porque en las eliminatorias, en las eliminatorias, todo se decide en 180 minutos, en dos partidos. Y también, también puede pasar cualquier cosa, aunque tengas la colección de estrellas que tienes. Tercero, porque en una temporada hay momentos, momentos dulces, momentos brillantes, momentos que, vamos, que estás, que te sales, pero también hay momentos en los que no estás bien y no te salen las cosas. Y esto le podría suceder al PSG, que alguno de los jugadores clave no llegase al momento decisivo de la temporada en su mejor momento del curso. Tengamos en cuenta que Ramos son 35 años, Messi 34, Neymar 29-30, Di María 32, si no recuerdo mal, y que hay jugadores como estos, por ejemplo, que son y serán importantes en el curso del PSG, que podrían tener algún problema físico y, si no es una lesión, podrían no llegar al momento caliente del año, pues no en un estado de forma óptima. El vestuario, otra cuestión que me genera dudas. Hay mucho gallo en este gallinero, hay mucho, mucho, mucho gallo, muchísimo. Todos grandes estrellas, ya sabemos todos, Neymar, Mbappé, Messi, como grandes nombres. Se añade a Sergio Ramos, pero está en la defensa. Donnarumma, mejor portero de la Eurocopa, pero está Keylor Navas también, que es un portrazo y lo lleva demostrando durante, bueno, pues décadas ya, prácticamente. Ese vestuario puede echar humo si las cosas no acaban de funcionar. Que aquellos jugadores que no tengan el protagonismo que ellos piensan que se merecen, si los resultados o el juego no es el que se espera, pues de alguna manera reclamen su cuota de protagonismo y se genere un mal rollo interno. Hay puertas hacia adentro que, de alguna manera, pueda afectar al grupo y llegara incluso a afectar al rendimiento del equipo. Además, tenemos dos líneas muy claras, la francófona y la latina, por decirlo de alguna manera. Los que hablan español, Mbappé, Mbappé habla español también, pero digamos que Neymar, Messi, Ramos, Di María o Berratti, por ejemplo. Y después tenemos el otro lado, la línea francófona, que sería Mbappé, Quimpenbe, Curzagua, por ejemplo. Que podemos ver ahí también dos bandos. Supongo que Pochettino lo sabrá sortear si aparece este problema y sabrá cómo reconducir la situación. Pero siempre digo que si los resultados no acompañan, reconducir problemas es una tarea prácticamente imposible y si las cosas van bien, pues cualquier desavenencia se pasará por alto y no tendrá importancia, pero como las cosas no salgan según lo previsto, pueden haber problemas serios. Por todas estas razones, decir que sería un fracaso que el PSG no ganase la Champions me parece exagerado, porque sí que podemos encontrar problemas en esta plantilla. Problemas de ego, problemas de edad en alguna de sus estrellas, problemas de integración en el grupo. Podemos encontrar elementos que distorsionen la calidad. En otras plantillas podríamos hablar de falta de calidad, de falta de liderazgo, de otros conceptos. Pero eso no quiere decir que porque tú tengas la plantilla o una de las plantillas de más calidad y porque tengas a Nimar y a Messi y a Mbappé, ya lo vayas a ganar todo. Porque la calidad es un elemento, pero hay otros elementos que tienen un papel importantísimo en la consecución de los objetivos y de los éxitos. Así que no creo que sea un fracaso no ganar la Champions. Sí que se podría considerar un fracaso que el PSG no diera la talla, que cayese eliminado en octavos o cuartos, ofreciendo una imagen mala. Entonces sí que podríamos hablar de fracaso. Incluso si vemos que no juegan como equipo, que no ofrecen una imagen compacta y que ello les lleva a tener problemas ante ciertos rivales de menor identidad, entonces sí que podríamos hablar de fracaso. Fracaso global del cuerpo técnico, de los jugadores y entre los jugadores de los líderes y de los nombres que no estén rindiendo al nivel que se esperaba de ellos. Así que, primera respuesta. Sí, sí, ¡pam! Sí, a los tres segundos reflexionas y dices, bueno, ganar, ganar, aunque tengas todas las paletas no es fácil y podemos encontrar argumentos que expliquen el porqué de una posible derrota del PSG en semifinales de la Champions o en cuartos de final. Hemos hablado de varios elementos que podrían distorsionar a este equipo. Calidad, la tienen prácticamente toda la de este mundo, pero ¿qué pasa con las relaciones con el vestuario, con los egos, con las estrategias técnicas? ¿Qué pasa con todo eso? También va a tener su peso específico en el desarrollo de la temporada. Así que, lo mejor que podemos hacer es esperar pacientemente a ver cómo evoluciona esta plantilla que nunca es fácil, nunca es fácil y requiere de tiempo integrar a tanto gallo, aunque se lleven bien, aunque se lleven bien, no es fácil, porque es cierto que cuando tengan la pelota vamos a disfrutar, pero ¿quién va a defender cuando el PSG no tenga la pelota? Porque yo veo mucho jugón y poco fontanero, veo poco albañil, poco fontanero, poco jugador que se vaya a poner ahí el mono de trabajo, partido tras partido, y sufra, sufra lo que representa presionar, achicar espacios, cubrir las espaldas constantemente de las estrellas. Sí, es cierto, Wijnaldum, pero Wijnaldum ya tiene 30 años. Wijnaldum no es Kanté. Wijnaldum a día de hoy es un gran jugador, pero que tampoco es un jugador que te aguanta 90 minutos presionando, no lo es. Berratti, Paredes, es cierto que Di María, a pesar de la edad, es capaz de ponerse el mono de trabajo. También Neymar, pero Neymar este año, rodeado de estrellas junto a Messi y Mbappé, no sé hasta qué punto él también va a querer sentirse como una estrella que puede dejar de defender. No lo sé, lo pienso así, un poquito en el directo, en el directo, pero bueno, lo tendremos que ir viendo y disfrutando. Ya os digo, si el pasado año a mí me hubiese gustado que el PSG ganase la Champions, este año, repito, y muchos me preguntaréis, ¿pero por qué? Si el PSG es un equipo estado, que tiene todo... Bueno, sí, pero realmente, ¿qué equipo es no estado? ¿El City? ¿El City es un equipo no estado? ¿El United? ¿Qué equipo es no estado de estos mega ricos? Es que lo son todos... ¿El Chelsea? ¿El Chelsea no lo es? Tenemos al Bayern, al Madrid, al Barça, al Juventus, que son equipos históricos también, que no tienen detrás un rey, un emperador, un príncipe, pero igualmente son equipos que disfrutan de una situación económica privilegiada respecto a otros, a pesar de que sabemos que Juve, Barça, etcétera, lo están pasando muy mal, pero que son equipos muy grandes también. Así que creo que el PSG ya lleva años acercándose, que tiene una apuesta deportiva que puede entretenernos y mucho, que podemos disfrutar de un juego increíble, el ofensivo, con Mbappé, Di María, Neymar, Messi, que puede ser precioso verles jugar y que si logran deleitarnos con su fútbol, pues ¿por qué no? Que se lleven el gran premio en la Champions. Pero bueno, lo iremos comentando. Gracias por acompañarme, gracias por suscribiros, por activar la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos. ¡Sois geniales! ¡Ya está! ¡Lo dejamos aquí! ¡Gracias! ¡Disfrutad! ¡Chao!